Elupe, ¿cómo está? Buenos días. No, mil gracias a vos. La verdad que estoy muy bien, muy contenta de estar en México. La primera vez que estoy y me están recibiendo de la mejor manera. Muchas gracias. Agustín Laje, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer. Gracias. Busqué en Wikipedia. Agustín Laje, dice Wikipedia. Es un escritor, politólogo y conferencista argentino. Es coautor del bestseller El libro negro de la nueva izquierda. Es fundador y presidente de la Fundación Libre, un think tank de ideología conservadora. Ha sido considerado como un ultraderechista. Qué feo, ¿verdad? Que le digan un ultraderechista. No, a ver, me han dicho cosas peores. Por ejemplo. Bueno, a mí me daría más miedo que me digan que soy de izquierda, por ejemplo. Afortunadamente ese insulto jamás me lo han dicho. Con lo cual me siento cómodo con que me digan que soy derechista. Ya lo de ultra suena un poco amarillista, ¿no? Derecha, sí. Yo soy una persona de derechas. Con lo cual que le pongan ultra, super, mega, recontra de derechas, bueno. Eso ya queda de acuerdo a quien lo redacta, ¿no? Sí. Pero soy de derechas. ¿Usted, Lupe, se considera de centro, derecha, izquierda, ultra? Yo creo que estoy mucho más cerca de la derecha que de cualquier otro lado. ¿Centro, derecha? No, con aquellos que se definen de centro, derecha, la verdad es que no me encuentro. Considero que son más de izquierda que de otra cosa. ¿Son tibios? Sí. O sea que estás en la derecha. Sí, no me gusta tanto la definición derechas e izquierdas porque considero que lamentablemente ahora hay gente que se dice de derecha y defiende valores que están más cerca de la izquierda. Y hay gente de izquierda que, digamos, tiene valores que podría estar perfectamente en una derecha. Pero hay mucha polarización. Sí. Mucha polarización. Sí, yo creo que la discusión pasa por otro lugar acá. Si son los intereses nacionales o son los intereses de las organizaciones internacionales, digamos, de los lobistas internacionales. En ese caso, por eso creo que me puedo encontrar mucho más cercana a muchos mexicanos que defienden los intereses nacionales. Porque, en el fondo, los intereses nacionales de México son muy parecidos a los intereses que tiene Argentina o que debiera tener Argentina para sí misma. Ahora, Agustín y Lupe, llegan en el contexto en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México declaró hace unos días inconstitucional la penalización del aborto y fue por unanimidad. Resulta que el ministro ponente, Luis María Aguilar, que fue el que hizo el proyecto de sentencia, se le consideraba de derecha, o sea, conservador, así, y sorprendió su proyecto de sentencia y también la unanimidad de la Suprema Corte de que no debe ir a la cárcel una mujer por abortar. Bueno, lo primero que hay que saber es que no hay ninguna mujer en la cárcel por hacerse un aborto en México. O sea, es el primer mito que hay que tirar por la borda. En México no hay, según los registros del año 2020, que son los últimos, ninguna mujer que esté presa por hacerse un aborto. Lo que hay son hombres que están presos por hacer abortos y lo que hay son cinco mujeres que están presas no por hacerse un aborto, sino por hacer abortos a otras mujeres a las cuales le quitaron la vida finalmente. O sea, que están presas por haber asesinado a una mujer. Eso antes que nada. Segundo punto. Muchos de estos mismos jueces, hace muy poco tiempo, en un fallo, interpretaron la Convención de los Derechos del Niño en el sentido de que la vida del niño se debe resguardar, proteger, tanto antes de nacer como luego de nacer. O sea, que son los mismos que en verdad borran con el codo los que escribieron con la mano. Bueno, yo creo, sinceramente, y haciendo un análisis político, que lo que están haciendo es cumplir una agenda política, una agenda política que, como dijo Lupe, no es nacional, es internacional. Por eso el tema del aborto es el gran tema de todos nuestros países al mismo tiempo, más o menos desde el año 2015, 2016, 2017, hasta el día de hoy. Y hay un costo muy político en México para quien legalice el aborto a través de los poderes democráticos mexicanos. O sea, a través de un congreso. Despenalizar o legalizar el aborto a través de los congresos desgasta políticamente. Hay que hacer debates políticos. Hay que consultarle al pueblo qué es lo que piensa. Hay que ver cómo se defienden los políticos. Y quizás en próximas elecciones a los políticos que legalizan el aborto se les hace pagar con el aborto. Ese es el costo que el gobierno no ha querido afrontar y, por lo tanto, a mi juicio, ha utilizado a los jueces, porque los jueces no tienen ningún vínculo con el pueblo. El juez viene de un poder al cual el pueblo no accede. El pueblo no sabe quiénes son los jueces, no los conocen, no los votan, no los quitan, no los ponen. Entonces ha sido la vía más rápida para poder hacer esto de una buena vez en México. Sí, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es inconstitucional, Lupe, que haya cartas magnas o constituciones estatales que protejan la vida desde el momento de la concepción. Hay 28 estados de la República, Sonora incluido, que su constitución marca la protección de la vida. Esto fue un movimiento que hubo en el país entre 2008-2010, en donde grupos pro vida convencieron a los diputados y locales de reformar la Constitución para proteger la vida desde la concepción como una estrategia para blindar una posible legislación futura sobre aborto. ¿Qué opinión te merece esta decisión de la Corte? Bueno, en primer lugar, me gustaría resaltar ahí sobre el final lo que decías, como para no perdernos. Creo que además fue una excelente iniciativa, no solamente porque trató de ponerle un freno, esto se produjo producto de la legalización del aborto en Ciudad de México, sino porque además ha demostrado excelentes resultados en lo que es la mortalidad materna y sobre todo la mortalidad materna por aborto. Los estudios del doctor Elard Koch, que es un epidemiólogo chileno de muchísima relevancia en el campo científico, han demostrado que, digamos, él estudió el fenómeno mexicano, se llama experimento natural mexicano, lo pueden encontrar subido en internet de manera gratuita en el instituto para el cual él investiga. Lo que estudió fue que Ciudad de México, cuando legalizó el aborto, aumentó su mortalidad materna. Y en consonancia, digamos, estos estados que restringieron aún más su legislación con respecto al aborto, disminuyeron la mortalidad materna. Con lo cual, lo que encontramos, digamos, para ese caso es que en el caso de México, la legalización del aborto aumenta la mortalidad materna, digamos, no ha servido para combatir. Y en el caso puntual de lo de la Corte Suprema, me parece tristísimo que la Corte, digamos, con tanta liviandad, esté declarando inconstitucional determinados, digamos, en el caso, digamos, de la semana pasada, fue, digamos, parte del Código Penal de Coahuila y de Sinaloa, pero además, queriendo avanzar sobre las constituciones de los distintos estados, porque la Constitución mexicana es bastante explícita sobre la protección del niño por nacer. El artículo 1 da, digamos, primacía por sobre el derecho interno a ciertos tratados de derecho internacional, entre los cuales, digamos, está la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su preámbulo, que tiene carácter normativo por el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, dice esto mismo que había ratificado la Corte y que Agustín comentaba hace un ratito, que el niño, tanto antes como después de su nacimiento, merece la debida protección legal por parte de los estados. Esto implica no avasallar sus derechos y además, digamos, clarísimo, determinar que es persona, por eso es niño, ¿no? Digamos, no hay niños que no sean personas. Y además tenemos el artículo 123 de la Constitución mexicana. Nadie puede venir a decirme a mí en México que a la Constitución mexicana es indiferente hacia la vida del niño por nacer porque este artículo lo que establece son obligaciones al patrón para que en caso de tener una, digamos, una empleada embarazada tenga que tomar todas las medidas higiénicas, sanitarias, de prevención de accidentes para cuidar la vida o la salud del producto de la concepción. O sea, la vida de ese niño por nacer. No es indiferente. Digamos, esto no está en la ley laboral, está en la Constitución. Así que me parece tristísimo que los jueces de la Corte Suprema no estén haciendo primar la coherencia y la, digamos, la redundancia que debería haber en el derecho interno. Tampoco están haciendo primar la justicia, sino decisiones, sentencias totalmente ideologizadas que en nada responden a, digamos, nada a la realidad. Sí. ¿Son católicos ustedes? Sí, soy católico. ¿Católico? ¿Católico? ¿Católica? Sí, me convertí el año pasado. Hasta el año pasado, septiembre del año pasado, era atea. ¿Atea? ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? Leyendo una tesis. La verdad es que encontré las respuestas a los problemas que me causaba esto de ser atea. Y después fue honestidad intelectual. Pero mi lucha con respecto, digamos, a favor de la vida comenzó en el 2018, cuando tenía 19, y era totalmente atea. Sí. Agustín, católico. 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 ¿Qué opinas de la laicidad en las leyes? O sea, que no se meta la iglesia o las iglesias en las leyes. A ver, quien se tiene que meter en las leyes es el pueblo. Sí. Es quien nos está metiendo en las leyes. Por eso el aborto no pasa por la ley. Una cosa es el Estado laico y otra cosa es el laicicismo. Son cosas muy distintas. El Estado laico significa que el Estado da libertad religiosa para que pueda haber más de un credo en su sociedad. Bueno, como nuestras sociedades modernas tienen más de un credo, o a veces hay gente que no tiene ningún credo y está muy bien, pues entonces hay libertad para eso. Pero otra cosa es suponer que las personas no pueden llevar sus valores y sus creencias al gobierno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué yo puedo llevar, por ejemplo, lo que yo hago en mi cama al gobierno, como hace el lobby LGBT, y no puedo llevar las ideas del templo al cual voy? Sea cual fuere, más allá de cristiano, lo que fuere. O sea, el laicismo lo que hace es fragmentar la unidad que es la persona para decirle, no, no, tus creencias se tienen que mantener dentro de cuatro paredes, de cuatro paredes, y bueno, si en algún momento vos llegás a tener poder político, pues tus creencias te las dejas dentro de las cuatro paredes. Eso es completamente antidemocrático. Aunque hay muchos riesgos de extremismos. Vemos ahí algunos pueblos que interpretan el Corán de una manera literal y se cometen abusos. Estamos viendo lo que está ocurriendo en Afganistán, en donde las mujeres están nulificadas por completo. Bien, pero ahí no hay Estado laico. Por eso yo los separaba. Decía, Estado laico, yo estoy completamente a favor del Estado laico. El Estado laico significa libertad religiosa. Libertad para que haya pluralidad de credos. Ahora bien, laicismo significa el Estado asegura el ateísmo dentro del Estado. Cuando en verdad la sociedad no es atea. El Estado tiene que ser un reflejo de lo que es la sociedad. Si en la sociedad tenemos muchos grupos religiosos, pues cada grupo religioso llevará gente suya al Estado y convivirán en el marco del Estado laico. Otra cosa es el laicicismo, que le hace a la persona fragmentarse por entero y dejar lo que es. De cualquier manera, quiero aclarar algo que es muy importante. Yo de religión no sé nada. ¿Sí? O sea, yo soy un tipo católico de una familia católica que, bueno, que va cuando puede a misa, pero no tengo una formación para hablar de temas religiosos. Cuando nosotros hablamos de este tema, no hablamos desde nuestras creencias, ni estamos en contra del aborto porque sea un pecado. Esto es muy importante, porque si no tendría yo que estar dando una conferencia en contra del onanismo de la masturbación, tendría que estar dando una conferencia en contra de los niños que le faltan el respeto a sus padres, en contra de la infidelidad dentro de la pareja. Bueno, no, yo no soy un sacerdote. Yo hablo sobre el aborto porque en el caso del aborto hay una vida humana desde la fecundación, no porque lo diga el Papa, no porque lo diga un obispo, un pastor evangélico o quien sea, sino porque eso ha encontrado la ciencia más moderna con la genética a la cabeza. Entonces, hay un ser humano desde el momento de la fecundación que crece como ser humano porque tiene la esencia del ser humano desde el momento uno, caso contrario, no podría crecer como ser humano, tendría que crecer como otra cosa. Por lo tanto, esa vida de nuestra especie, de la especie humana, quitarle esa vida no es interrumpir un embarazo, es aniquilar una vida humana. Entonces, por eso estamos en contra del aborto, más allá de si creemos o no creemos en Dios. Sí, hay una encuesta a propósito de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la estoy buscando aquí, salió en el financiero. Bueno, pero bueno. Sí, más o menos, ¿qué decía? Quiero recordar, 60-40 está en México. ¿Qué cosa? 60% en contra del aborto, 40% a favor del aborto, y esto va creciendo, va creciendo el apoyo hacia el tema por parte… ¿Cuántos son los encuestados? 60 y 40. No, estoy buscando la nota, déjame… Mire, en Argentina las encuestas nacionales dieron 70-30 y Argentina es un país mucho menos católico que este ya que estábamos en el tema. Es un país donde la iglesia tiene mucho menos poder que aquí y es un país mucho más progresista y los guarismos fueron 70-30. De cualquier manera, yo no creo que sea un tema real el tema del aborto. Es decir, no creo que sea un tema de relevancia para la gente. 53% en contra, 45% a favor, dice la opinión pública mexicana, continúa marcadamente dividida en su postura frente al derecho a la mujer al aborto, según revela la serie de encuestas nacionales del financiero. El 45% de las personas entrevistadas el pasado mes de agosto manifestó su acuerdo con que la ley permite el derecho al aborto, mientras que el 53% está en desacuerdo. La última vez que se publicó esta serie de datos fue en marzo de 2021, en el marco del Día de la Mujer. La encuesta más reciente hasta el momento realizada en febrero arrojó números muy similares con 45% de acuerdo y 51% en desacuerdo y debe tener aquí la nota técnica. Preguntabas cuántas personas, ¿no? Es metodología, encuesta nacional realizada vía telefónica a mil mexicanos, adultos… Ah, es una encuesta muy chica. …del 13, 14, 27, 28 de agosto. Se hizo un muestreo probalístico de teléfonos residenciales y celulares en las 32 entidades. Nivel de confianza del 95%, margen de error más o menos 3,1%. Digamos, es una encuesta periodísticamente muy pobre. En Argentina tenemos una población que es la mitad de México y una encuesta, más o menos, para que refleje, digamos, una realidad posible. Estamos hablando de arriba de 2.500 casos. Encuestas presenciales, no telefónicas, porque telefónicas es un número más grande todavía. O sea, una encuesta de mil casos, la verdad que es una encuesta muy pobre. No creo que refleje la realidad de México. Y hay personas que, por ejemplo, mi postura personal, y bueno, una disculpa porque no debiera yo estar compartiendo posturas personales. Yo no abortaría, digo, no puedo abortar porque no soy mujer, pero yo si fuera mujer yo no abortaría, yo no estoy de acuerdo. Pero estaría de acuerdo y estoy de acuerdo con que a la mujer que lo decida lo pueda hacer. Bueno, eso es como que yo diga, mire... Y que no la castiguen, pues. Eso es como que yo diga, mire, yo la verdad... Hay personas con esa postura, pues. Es una decisión personal. Yo creo que hay que tratar de dimensionar... Es una decisión personal, porque hay otra persona involucrada. Las decisiones personales son decisiones que solamente repercuten sobre mi persona. Yo no puedo tomar la decisión personal, vamos a decir, de romper la silla contra su cabeza, porque no es una decisión personal, está involucrada su persona. De la misma forma que una mujer que toma la decisión, digamos así, de acabar con el hijo que lleva en su vientre, la decisión personal, y bueno, es acabar con otra vida. Con lo cual, ahí hay un gran problema. Decisión personal sería que la mujer se tiñe el cabello del color que le guste, que se ponga un piercing. Que use métodos anticonceptivos. Que use anticonceptivos, por ejemplo. Eso es decisión personal. Pero cuando ya hablamos de un otro, la decisión personal, no. Es como que yo diga, bueno, miren, yo la verdad no robaría. O yo la verdad no mataría a nadie. Pero bueno, si alguien tiene la decisión personal de robar, yo no me voy a meter porque no soy nadie para disponer que tienen que hacer los demás. Yo creo que en verdad no es el caso. Se debe penalizar el aborto. Claro que sí, pero te voy a explicar por qué. Porque hay una idea muy errada de lo que es la penalización. La ley tiene una función, la ley penal, preventiva y pedagógica, entre tantas otras cosas. Es preventiva porque previene el delito. Hay mucha gente que va a delinquir y por miedo a la sanción no lo hace. Pero además, como, digamos, retomemos los datos que decía Agustín hace un rato, no hay mujeres precias por su propio aborto en México. Digamos, ni por consentir ni por provocar. ¿Esto qué quiere decir? Que el derecho penal no está criminalizando a la mujer que aborta. Esto lo entendemos perfectamente. De hecho, si nos remitimos a datos del doctor Koch, que citaba hace un ratito, el 93,1% de las mujeres que se acercaban a pedir un aborto en Chile, lo hacían por razones de violencia y o vulnerabilidad. 44,4% por coerción o coacción de la pareja. Razón mayoritaria. Abuso sexual, abuso de drogas y alcohol, miedo a que las corran del trabajo o de la casa, temor a la pareja o a la familia. O sea, vemos una mujer que no está siendo libre, está siendo sumamente vulnerada. Entonces, ¿qué hacemos como derecho penal ante esa mujer que está siendo sumamente vulnerada? Bueno, que esto siga siendo un delito, porque obviamente estamos matando a un tercero. Pero además, el hecho de que sea un delito desencadena una investigación. Y a partir de esa investigación podemos llegar a los 100 hombres y a las 5 mujeres que están presos hoy en México por haber atentado contra una mujer, por haberla vulnerado y por haber atentado contra la vida de su hijo. Sí. Y esto tiene que ver, digamos, hay vías procesales que están determinadas en la parte general del Código Penal Federal y en los códigos penales federales de los distintos estados que hacen, digamos, posible la suspensión de juicio a prueba y la ejecución condicional que permiten cambiar la pena de prisión por otro tipo de, digamos, reparación, como puede ser el tratamiento médico, el servicio comunitario o cualquier otra medida que el juez disponga para el caso particular. Esa es la vía procesal que siguen las mujeres. Obviamente agarramos a una mujer en una situación sumamente vulnerable y cumplimos con el ideal de justicia y con la utilidad social que son las dos funciones principales de la pena y sacamos algo mejor, sacamos a la mujer del contexto de violencia en el que está. Con lo cual, si miramos solamente a la mujer, es indispensable que el aborto siga siendo ilegal para poder sacarlas de esas condiciones de violencia en las que están. Sí. ¿Saben por qué no las pena? ¿Por qué quieren sacar la pena cuando no hay mujeres que hayan tenido esa pena? Para dejar vía libre para que el negocio del aborto entre en México. Esto es un tema de negocio. ¿De quién es el negocio? IPPF. IPPF es la red de clínicas abortistas más grandes del mundo. Ha puesto en las organizaciones abortistas de México entre el año 2008 y el año 2016. Ya me están sonando la campanita. Estamos sonando la campanita. 2016. O sea, esos ocho años, esos ocho años de los cuales los reportes financieros están públicos en la página IPPF.org, han puesto prácticamente 20 millones de dólares. Finalmente me gustaría preguntarles. Sí, pero esto es realmente muy importante. 20 millones de dólares para financiar financiar el negocio del aborto en México. Es decir, cuando se despenaliza lo que pasa es que la industria del aborto puede ingresar. La gente quiere información. Necesita información para tomar una decisión. Pero los extremismos de ambos lados, del feminismo y de ProVida, pareciera que no hay oportunidad de que haya debate, que haya... Nosotros queremos debate. En nuestra gira hemos tenido tres posibilidades de debate. No hay un punto intermedio. La defensa de la vida no puede tener un punto intermedio porque no hay medios activos o medios mortos. Pero de diálogo. Sí, pero mire, escúcheme, estamos en una gira. Invitamos a los sectores opuestos a nosotros a un diálogo abierto, público, filmado. Y no quieren. Y no quieren. De hecho, en esta ciudad teníamos programado uno de esos encuentros públicos abiertos y filmados. Debate, vamos a llamarlo. Y no quisieron. En Ensenada, no quisieron. En Mexicali, no quisieron. En Tijuana, no quisieron. ¿Saben por qué? Porque los pierden. Porque no tienen datos. Los datos le van en su contra. ¿Dónde van a estar? ¿Dónde se presentan? Ya estuvimos ayer. ¿Y luego van para dónde? Y luego nos vamos a Saltillo y luego nos vamos a Monterrey. Monterrey. Y venimos como de 10 ciudades más. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Agustín Laje, politólogo y escritor. Lupe Batallán, escritora y activista por la vida. Muchas gracias. ¿Sus redes sociales cuáles son? La mía en Instagram me pueden encontrar como Lupe con doble E, B larga E. Y después también me pueden encontrar en YouTube como Lupe Batallán. Sí. A mí, Agustín Laje. Laje se escribe con J. En Instagram, en Twitter, Facebook no, porque me lo hackearon. Y en YouTube también, ahí tienen muchos videos para ver. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, señor. No solo somos superiores en lo productivo, no solo hemos sacado millones de personas de la pobreza, no solo es el único sistema que es justo, sino que además somos estéticamente superiores. ¡Viva la libertad, carajo!